5, 4, 3, 2, caramelos y bolitas En nuestro jueves de ajedrez electrónico una vez más Estamos aquí para ver cosas de ajedrez Pero antes la recomendación de siempre No salgan de casa si no tienen que salir La pandemia no está domada ni mucho menos Cuál la plana de la curva Andamos con montones de fallecimientos por día Cuídense, cuídense mucho porque la cosa no es fácil Y si uno le da COVID pues hay que guardarse en casa Si le va bien y si no hay que ir al hospital No vale la pena ni siquiera pensar en todo ese escenario Así que mejor hablemos de ajedrez un poco Y miren hace un par de semanas El domingo, no este pasado sino el anterior Hablamos con Juan Obregón y Roberto Garza Acerca de su documental sobre Carlos Torre Que está muy bien hecho Es un trabajo que creo que empezó El buen Obregón hace unos veintitantos años Y eventualmente logró terminarlo Hizo un gran trabajo Es un muy buen esfuerzo Me parece que Carlos Torre es una figura Que hay que conocer dentro del mundo del ajedrez Y más siendo mexicano Y el cual tuvo una vida muy muy curiosa Tuvo que abandonar el ajedrez a los veinticinco años O veinticuatro años, ¿no? Por ahí, ¿no? Antes quizás Porque sufrió ahí un montón de problemas Este, mentales Y le prohibieron jugar, ¿no? Y de ahí entonces Eventualmente llegó a Mérida Y se asentó ahí Y vivió ahí su... Bueno, toda la vida Y creo que estuvo en un asilo En fin Tuve una vida bastante complicada Pero el maestro Torre Mantenía su fuerza A mí me tocó verlo en el setenta y cuatro Setenta y cinco Lo dije en el video de... De este... Que hicimos con Obregón Y Roberto En ese... Esa vez que lo vi Que fue en el setenta y cinco Me parece Lo habían llevado a un nacional abierto La Federación Nacional Y le pusieron un ajedrez muy grandote Muy estorboso Y le pidieron que analizar algunas partidas Y Torre analizó Creo que una partida con... Con Reti Y alguna otra más Recuerdo que Me pareció muy simpático Que mencionara a sus rivales Como el señor Reti Y el señor Capablanca Y el señor Showalter O sea, no decía Reti, Capablanca, Showalter Este... Alequi, ¿no? Sino que siempre les anteponía Su... Su título de señor O maestro Entonces Sí me parecía simpático Pero... Este... Ya estaba mayor Se le caían las piezas Acá rato Era un ajedrez muy malo Para... Para analizar Pero bueno Ahí estaba una bolita Alrededor de él Todo mal hecho para... Como para ver al maestro Torre Pero bueno Eran los tiempos Y las maneras En cualquier caso Este... Torre nos dejó Un legado De unas 132 partidas Más o menos Son las que encuentran La base de datos Y... En... En... Vamos De veras Torre era una estrella Del ajedrez, ¿no? Con 20 años 21 años Estaba jugando El... El... El torneo De Moscú El internacional de Moscú En el 25 Que era un torneo Fortísimo En donde... Creo que ganó Golgulló Segundo fue Capablanca Me parece Y Torre llegó Al sexto lugar, ¿no? Creo que empezó Un poco flojo Pero se fue recuperando Eh... Creo que es ahí Donde le hizo La gran combinación Alásquer Que le sacrifica La dama Y le... Y con la torre Le juega el molinito Y le come un montón De piernas y piezas Y no voy a ver Esa partida Porque es muy conocida Y la pueden encontrar En mil lugares, ¿no? Aquí les voy a mostrar Eh... Algunas combinaciones O partidas De Carlos Torre Que me parecen Muy ingeniosas Eh... Carlos Torre De verdad Era un jugador Notable Primero porque No crean que Que tenía Las facilidades Modernas, ¿no? No había libros No había mil cosas Que hoy en día Este... Las tenemos accesibles, ¿no? Cabe decirles Miren, este... Bueno, en los años Ochentas Noventas Bueno, no sé Quizás noventas no Pero en los años ochentas Si ustedes querían Un libro de ajedrez Este... De Estados Unidos Por ejemplo Lo único que podían hacer No había Amazon Entonces lo que tenían que hacer Era irse al centro De la Ciudad de México Y creo que en la calle Madero Estaba la American Bookstore Que era una biblioteca Una biblioteca Una librería Donde se vendían libros Estadounidenses Y entonces uno buscaba Y había una seccioncita De ajedrez Donde siempre encontrábamos Uno de los títulos Que uno nunca había visto ¿No? Aquí en México Pero también uno podía Encargar un libro Y uno encargaba el libro Y no sé si lo pagaba Inmediatamente Pero se podían tardar Seis meses En avisarles Que ya llegó ¿No? Hoy en día Pues desde luego Eso suena así como Absurdo Pero así era el mundo Antes ¿No? Hay publicaciones Como el informador Ajedrezístico Jugoslavia Y Por los primeros Informadores De los años 70's Uno que otro Por ahí los conseguía Y eran Pues eran Las mejores partidas Del semestre Anterior a la publicación Y pues eran Como la base fundamental De muchos jugadores ¿No? Entonces Los jugadores profesionales Conceden que El informador Ajedrezístico Era uno de los Elementos más valiosos Para progresar En el ajedrez De alto nivel ¿No? Pero Había un montón De partidas Que se podían ver Y estaban todas Comentadas En fin Había mucho Que Que este Que ver en esos Informadores ¿No? Y salían cada 6 meses Y costaban como 30 dólares Creo que siguen Costando por ahí 25 dólares Una cosa así Bueno El chiste está En que En la época De Carlos Torre No había nada de eso Los libros Tampoco estaban Escaseaban Había poca Literatura Ajedrezística Desde luego Y Eso habla también De la Capacidad Ajedrezística Del maestro Torre Que de alguna Manera Entendía O sea Tenía un talento Especial Para entender Las posiciones De ajedrez Porque Miren No sé Si es Bueno Un gran maestro Inglés Logro No sé Quién es Exactamente No me acuerdo Ahorita Pero el caso Es que Él logró El título De maestro Internacional A los 18 Años Y el de Gran maestro 10 años Después O sea A los 28 Es decir Siendo un maestro Internacional Este A los 18 años Con toda la energía Con todo el empuje Todavía le costó 10 años más Ser gran maestro Y Carlos Torre Con 21 años Estaba jugando Al máximo nivel Que había en el momento Y vamos a ver Entonces Algunas partidas Este Que jugó El maestro Torre A ver Que les parecen Torre Repeto Contra Adams Adams era Creo que su mentor Y hay una partida De Nueva Orleans Muy famosa Donde Torre pierde Pero todo el mundo Ha dicho Que esa partida Parece que es inventada Lo que yo creo Que pasó Es que Se llegó una combinación Que no se dio En el tablero Y después armaron La partida Y como Carlos Torre Era muy agradecido Con su mentor Y demás Él se puso Como perdedor Pero se ha dicho Y creo que hasta Mismo Winter Un historiador De ajedrez Indica que esa partida No se jugó Realmente Vamos Es lo de menos La partida es muy interesante Pero no vamos a ver Esa Vamos a ver otra Vamos a ver la partida De Carlos Torre Con blancas Contra Adams Y empezó así E4 E6 Una francesa D4 D5 Y caballo C3 Caballo F6 Alfil G5 Con la amenaza De E5 Provocando Algunas problemillas Ahí Peón por peón Caballo por peón Ahora no se puede Caballo por caballo Porque la dama Está atrás Es decir El caballo Está clavado Y jugó Alfil E7 Alfil por caballo Alfil por alfil Caballos F3 F3 Fíjense como Los jugadores fuertes Carlos Torre Entre ellos Sacan sus piezas ¿No? O sea Le atacan el peón Saco mi caballo Y defiendo El peón Que está atacado Dos veces ¿No? Y saco otra pieza Al juego Entonces aquí Siguió C6 Que no entiendo Muy bien Por qué C6 No me gusta Mucho Y C3 Bueno Por un lado Le da salida A la dama Por este lado Y también Bueno El alfil Va a poder salir Y se va a poder Enroncar ¿No? Es como que El plan que tiene Dama C7 Ah ya sé Por qué jugó Jugó dama C6 Para sacar La dama C7 Alfil D3 Caballo B7 Dama E2 B3 Perdón B6 Y G4 Esta es como una jugada Hiper moderna Es Hoy en día Ese G4 Se ve a cada rato En las partidas de torneo Y la amenaza directa Es Fíjense Torre no se enroca Sino que quiere jugar G5 Y Meter al alfil Ganar espacio Quitar al alfil Y mandarlo a E7 Y Progresar ¿No? Quizás con H4 H5 Quizás enroque largo O sea Hay ya algunas ideas ¿No? Aquí El rival jugó C5 Buena idea De Adams Porque Busca romper en el centro El conflicto central Siempre es importante Peón por peón Caballo por peón Caballo por caballo Y dama por caballo Y acá Torre jugó G5 Bueno ¿Qué jugar? Quizás alfil por peón Quién sabe si sirva Porque por ejemplo Si alfil por peón Tengo caballo por Y si dama por Quizás tengo Tengo esta jugada Tengo esta jugada O tengo Tengo esta jugada Que puede ser Fea ¿No? Quizás Pienso Vamos a ver Que otra posibilidad Hay acá ¿Por qué no comió? Vamos a tratar de ver Por qué no comió A ver Veamos que dice El señor Stockfish Que siempre tiene Bueno alfil por G5 Ah ok Alfil por G5 Y dama G4 Directamente atacando acá ¿Si? Torre B8 Caballo G5 Dama G5 Y H4 Con ligera ventaja Del negro ¿No? Con ventaja del negro Curiosamente Pero Este hombre Adams Decidió jugar Alfil por peón Jaque Porque se ve claro Ahora si peón por Dama por jaque Quitó el rey Y me come La torre ¿No? ¿Quién puede jugar aquí Torre? Pues jugó peón por Dama por peón Dama de 2 Bueno Y aquí la pregunta es Aquí se entregó Un alfil Entonces hay que comerse La torre Dama por torre jaque Rey se quita Dama por torre Y estamos en esta Clásica posición Del sacrificio De ambas torres Por el ataque Pero ojo Solamente hay Tres piezas Con las cuales jugar Y torre saca Aprovecho de que El negro no tiene Nada Tiene todo atorado Acá ¿No? Y entonces En esta En esta posición Jugó alfil jaque Y El problema está En que por ejemplo Si rey acá Puede seguir jaque Rey acá Unica Porque el rey no puede venir acá Ni acá Ni acá Ni acá Ni acá Ni acá Ni acá Y jaque Con el mate A la siguiente ¿No? Entonces Le dio jaque El rey Jugó alfil ahí Unica Porque si no Lo matan En pocas Jaque Jugó rey acá Y le jugaron G6 Que bonita jugada Amenaza mate En una ¿No? Y este Y el otro jugó Peón por peor Y caballo A G5 Y ahora No hay manera De evitar Dama por peor Mate Y se reyó Por cierto Me queda una duda ¿Por qué después de esta No se puede jugar caballo E5? Ah No se puede jugar caballo E5 Por jaque Y me comen El caballo ¿Ok? Entonces Muy bien Torre juega muy bien Esta Porque después de La que sea Peón por peón Con cualquier peón Caballo acá No existe el jaque Porque está el caballo Y la amenaza de mate Con la dama Y el caballo Es directa ¿No? Entonces fíjense Que bonita idea El caballo Quiere ir a G5 Pero el peón Se lo impide Entonces pues movemos El peón Peón 5 Y caballo Cae y se reyó Bonita partida Yo creo que fue una partida Este No de torneo Sino que más bien Informal Pero sin duda Alguna Ahí Torre Demuestra su amplia capacidad Para calcular Variantes Y para calcular Combinaciones ¿No? Y le gana Bajo el criterio De que las piezas Del negro No pueden ni siquiera salir ¿No? Cuando le juegan Este Dama C3 Jaque Y el Este Dama D2 En esta posición Pues sí Este La combinación Se puede dar Porque miren Esta pieza no juega Esta pieza no juega Y esta pieza no juega ¿No? No han salido a jugar Entonces Y con la idea De que el alfil Y la dama Pueden entrar a B4 Sobre los casillas negras Y el alfil Sobre los casillas blancas Estar Estar Contraperdido ¿No? Entonces bonita partida De Torre Yo creo De veras Creo que esa es una parte informal No creo que se haya jugado en torneo Pero bueno Esta es una Aquí tenemos otra partida Muy interesante Que es entre Carlos Torre Y Grunfeld Grunfeld con blancas Grunfeld era un jugador fuerte De hecho Está la defensa Grunfeld ¿No? Que debe haber sido Uno de los practicantes De los primeros practicantes Al cual se le asignó Por eso su nombre Acuérdense Las variantes Adquieren su nombre Un poquito por popularidad Por quien las juega Quien es el El que Las inventa ¿No? Y muchos jugadores La bautizan como la variante Casparo O la variante Este Torre O hay un ataque Torre Por ejemplo ¿No? En las aperturas Y aquí Grunfeld con blancas Que era un jugador muy fuerte En 1925 Juega esta partida Que creo que se jugó En Moscú 1925 No Baden Baden 1925 Baden Baden 1925 Veamos Grunfeld blancas Torre negras D4 E6 Caballo F3 Y F5 Carlos Torres Un monstruo del tablero Y juega a la holandesa Como su servidor Aquí como su charro negro Jaja Juega Juega la La holandesa G3 Caballo F6 Alfil G2 Y D5 Aquí Torre juega Un muro de piedra Yo juego la variante Con D6 Que es la Eileen Sheveneski Y este Y tengo resultados Buenos y malos Así que Hay también La idea de jugar Con Este Con G6 Que es la Leningrado Que es imposible De entender Botvinix La jugaba Hay que estudiar Las partes De Botvinix Y queremos entender Cómo se juega esto Pero Yo ya no estoy De ánimos Para tratar De entender Lo que Botvinix Hacía Pero bueno Es un problema Y acá juega El muro de piedra Con la idea De mantener Firme Y que el rompimiento Sea muy muy difícil De hacer Probablemente Después vaya a jugar C6 Y esta estructura Le llaman El muro de piedra ¿No? Y de Así como O sea Tiene una casilla fuerte El rival También tiene una casilla fuerte En fin Bueno Juega en roque Alfil de 6 C4 C6 Ven cómo se mantiene La estructura De los peones En este famoso Muro de piedra Dama C2 En roque B3 Muy bien Y caballo de 4 Típica jugada De La Holandesa Es colocar Un caballo acá Y si en algún momento Lo cambian El peón va a poder venir En esta casilla Corriendo al caballo De su casilla Predilecta Que es F3 Entonces Este Es el caballo 5 Y por otro lado También Hay la idea De jugar caballo de 7 Y caballo De 7 A F6 Eh Provocando Una Una Este Una sobreprotección Sobre E4 Y tendríamos Una Dos Tres piezas Eh O sea Todo atacando E4 ¿No? Y entonces El blanco No puede romper Jamás ahí ¿No? Entonces aquí jugó Alfil B2 Caballo B7 Y caballo B5 Igual El El blanco Decide Ocupar La casilla Central Que le ha dejado El muro de piedra Del negro Y Carlos Torre Juega Dama A F6 Aquí está la cosa Yo diría que Bastante pareja Eh Probablemente No sé No sé si F3 Se puede jugar Bueno acá F3 Quizás No sé Porque Tengo caballo Por caballo Peón por caballo Alfil por peón Quizás Y Este Atacaría la torre Me comen el caballo Me comen la torre No sé Pero bueno Hay que ver F3 Si caballo Por caballo Peón por caballo Este No sé A ver Vamos a jugar A ver que jugó Pues jugó F3 Bueno Y torre jugó Caballo por caballo Le jugaron Peón por caballo Y acá ¿Qué pasaba? Si jugaba Alfil por peón Vamos a ver Vamos a ver Que dice este señor Alfil por peón Es muy mala Por alfil por E5 Dama por E5 Ah ya sé Y peón por caballo Y si dama por torre Caballo acá Y se pierde la dama ¿No? Entonces No se puede jugar Este Bueno se entrega la dama Y se está perdido ¿No? Entonces bueno Aquí Eso fue lo que calculó Grunfeld Y jugó caballo por caballo Peón por caballo Pero torre vio más Y le dio jaque Y ahora que jugar Si juego la torre Pues me la comen con el caballo Y gano una torre limpia Entonces Grunfeld Se debe haber quitado Como diciendo Aquí no pasa nada Pero torre le salió Con una brillante jugada Que quiero que vean ¿Qué jugó aquí Carlos Torre? Piensen Dos segundos Y díganme ¿Ya la tienen? Bueno Pues ahí va Caballo por peón Jaque Y Se rindió ¿Por qué se rindió? Porque si peón por caballo Pues sigue jaque El rey no puede regresar Porque es el alfil Y tiene que jugar alfil acá Y dama por mate Increíble Que a Grunfeld Le ganaran De esta manera ¿No? Se le escapó ¿No? Al detalle del alfil jaque Y bueno Suele pasar ¿No? O sea Le puede pasar a cualquiera ¿No? Pero bueno Uno no espera Que los grandes maestros Se cometan esos errores ¿No? Pero Pero hay mil ejemplos ¿Eh? De errores de esa naturaleza Entre los jugadores Muy fuertes Así que No es tampoco tan novedad ¿No? Bueno Otra partida Que deberíamos ver Es aquí Este La partida entre Showalter Contra Carlos Torre Carlos Torre con negras No sé Esto fue en el 26 No sé en qué torneo Debería haber sido en Europa Bueno E4 Jugó Showalter Caballo Juega una Lequil E5 Caballo de 4 D4 D6 Fíjense Los jugadores fuertes Siempre buscan El conflicto central Alfil C4 Caballo B6 Saca el alfil Peón por peón Y no quiere jugar Peón por peón Probablemente porque Le van a cambiar ramas Le quitan el enroque Caballo A C6 Y el negro Tiene contrajuego Va a tener Por ejemplo Dama por dama Vamos a ver Dama por dama Rey por dama Caballo C6 Supongamos que juego Alfil acá Bueno pues hay jaque Y cuando juega acá Tengo otra vez jaque El rey se quita Y el alfil Se puede quitar acá Defendiendo el peón Atacado por el alfil Y fíjense Tiene ventaja En el desarrollo Dos piezas Contra Uno, dos, tres, cuatro Entonces Como que eso no le convenció A Showalter Y jugó Dama F3 Y amenaza El terrible Jaque En F7 Como un mate Del pastor Le jugaron E6 Evita el mate Y juega Peón por peón Por cierto Rusek dice Que él juega Defensa francesa Porque después De E6 El mate Del pastor Ya no existe Ese siempre Su argumento Me parece una Bagosada Pero bueno Eso dice Rusek Y este Es una buena broma Peón por peón Caballo C6 Y dama A G3 Showalter no quiere Que Torres saque Sus piezas fácilmente Porque le quiere Comer el peón Entonces sacar El alfil No parece ser tan fácil Y si jaque Pues puedo jugar C3 Y tendría que regresar A defender el peón Entonces jugó A5 Bueno Ahora amenaza A4 Ganando la pieza Juega C3 A4 Y alfil C2 Juega caballo C4 Es una jugada Que me parece Muy ingeniosa Y no estaba Entre mis primeras Ideas Dice Casparo Y esto lo mencionó Plaskett alguna vez Lo mencionó Gracias a la partida Que me ganó Que metió un caballo En C4 Y después me sacrificó En B2 Dice que un caballo En C4 O en F4 En este caso Del negro O en C5 O F5 Del blanco Significa Como un peón De ventaja Y aquí Torre no espera Sacar sus piezas Sino que de plano Ya juega Caballo C4 Y amenaza caballo Por peón Ganando un peón Entonces aquí Defende el peón Jugó caballo F3 Y dama D5 Y otra vez Ahora tiene Una Dos Tres piezas Contra dos Que defienden Entonces hay que buscar Otra defensa Y Jugó En Roque No defiende el peón Vamos a ver Que tiene pensado Caballo por peón Caballo por caballo Dama por caballo Alfil F4 El plan es ahora Bueno pues desde luego Este peón no se va a poder defender Entrega un peón Pero lo va a recuperar Juega Dama H5 Y juega Caballo A3 El blanco no tiene preocupación Porque este peón Sigue sin poderlo defender Si juega por ejemplo Alfil D3 Alfil D6 Juega Así Y le puede jugar Dama por Por ejemplo Y eso está bien Entonces después De caballo A3 El blanco sabe Que puede recuperar El peón En cualquier momento Y además tiene un brinco Para seguir presionando Sobre este punto Da la impresión Que el blanco está bien En esta posición Y Torre Juega muy bien F6 Miren que interesante jugada Porque ahora quiere jugar Ahora si E5 Correr al alfil Y después jugar alfil D6 Por ejemplo Si aquí juega un caballo B5 Con la idea de esta jugada Ahí está jugada Jaque Rey se quita Y si caballo por Quizás tengo hasta peón por Y si dama por Tengo alfil acá Y he sacado todas las piezas Creo que eso Este Y después la torre Yo creo que eso está Compensado Porque ahora la amenaza es Hay que quitar la dama ¿No? Por ejemplo Bueno aquí tengo jaque Y cambiamos damas Entonces quizás Para evitar eso Al jaque Me quiten Quizás acá Y si caballo por torre Ahora si peón por Dama por Ah pero no tengo alfil acá Ah Pequeño detalle No entonces No sé A ver Después de caballo Este Después de caballo acá ¿Qué se puede jugar? Vamos a ver ¿Qué nos dice Nuestro buen amigo Stockfish? Ah y dama por B5 Qué burro que soy Bueno Ok Ah entonces caballo por B5 No caballo B5 No sirve Bueno ya aprendí ¿Ven? Por eso hay que checar con el Stockfish Porque ese señor No se equivoca tan fácil Bueno aquí jugó F6 Y Y este hombre Showalter Tiene que capturar el PO Para igualar ¿No? El material Y acá le juegan E5 Y ahora el alfil Está un poquito En una situación Que no tiene muchos movimientos Quizás se pueden mover acá Para tratar de escapar Si es que lo atacan Eso no tiene que haber visto Showalter Y jugó En esta posición Caballo C4 Y bueno Hay por aquí Un hack interesante ¿No? Aquí jugó Alfil A Alfil 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 F5 Alfil por alfil Dama por Hack Y hay que comer Porque está Es el doblete ¿No? Alfil por Y dama por peón Ah Showalter Se va con todo ¿No? Obviamente Si alfil por alfil Este está habiendo Hacke El rey se quita Dama por torre Y estamos un poquito En la idea de la combinación De la vez pasada Pero aquí no hay El ataque como la vez pasada Y Carlos Torre Lo sabe ¿No? Y entonces Decide que Después de dama por peón Tiene que encontrar Algún recurso Y Torre Encuentra Cómo ganarle la dama Al rival Miren que bien juega Juega alfil F8 Qué gran jugada Dama por torre Y rey F7 Y ahora Cuidado con esta amenaza ¿Eh? Pero todavía no lo puedo hacer Porque la torre está atacada Pero fíjense Cómo la dama No tiene a dónde ir No puede venir acá Porque está la dama Que defiende No puede dar hack Porque está el rey Y no se puede venir acá Porque está el rey Entonces aquí jugó Showalter De haberse puesto De todos colores Jugó H3 Con unidad Probablemente jugar G4 ¿Sí? Y el otro le jugó Torre E8 Y ahora sí Cuidado porque esta es amenaza ¿No? Directa Jugaron G4 Y ahora Pues alfil G7 No Porque dama por torre Y p por dama Pero miren Torre jugó Dama G6 Y le jugaron Y le jugaron Torre A D1 Y aquí ya no parece haber Mucho de dónde Este De dónde cortar Le jugaron Alfil E7 Mejor Mucho mejor Que jugar Alfil G7 Alfil G7 Calculó Calculó que le podía Atrapar La dama Y efectivamente Se la atrapó Y le ganó La partida ¿No? Y bueno Este Y finalmente Tengo esta otra partida De Carlos Torre Contra Berlinski Esta fue en 1925 En el torneo de Moscú Y fue así T4 Torre con blancas Y bueno Aquí sacan Dos piezas En la apertura Y caballo E5 Inmediatamente Torre Quiere meter Un caballo Ahí directamente Que juegan A6 F4 Entonces fíjense Como que Torre Como que tenía Algunas ideas Sobre El muro de piedra Y ahora lo ocupa Con blancas ¿No? Le juegan Alfil E7 Roque C5 C6 Muro de piedra Es como una holandesa Al revés Para que vean Como los patrones Se repiten Dama F3 Caballo por caballo Peón por caballo Saca el alfil Y Torre le juega No alfil por alfil Dama H3 Amenaza mate O sea que Defenderse del mate ¿No? No H3 Porque después de esto Te pueden jugar H6 Peón por Dama por Y hay que hacer esta Y después de Jaque rey acá Torre acá Ya nos podemos rendir ¿No? Entonces aquí ya el ataque Se está poniendo muy feo Y acá jugó G6 El Berlinski Y Boris Berlinski Y le jugaron alfil H6 Y bueno Aquí probablemente El Este Las Las Negras Deben haber visto Que si juegan Torre acá Me parece que hay esto ¿Eh? Torre por Rey por Jaque Rey sequita Y dama Y dama F3 Y estoy entrando Con todo ¿No? Me parece que eso Da muy buenas chances ¿No? Pero podemos preguntarle Al amigo A Stockfish Vamos a ver que piensa De esta posición Torre F7 Alfil F6 Bueno Si Torre F7 Gana Miren Dama F8 ¿No? Entonces Aquí jugó No Jugó C4 Cerrando el centro Cosa que no ayuda A los planes del negro Pero bueno Alfil C2 B5 Fíjense como el negro Berlinski Quiere romper en B4 Quiere buscar contrajo En el flanco dama Pero se está olvidando Que le están atacando aquí Salvajemente No puede quitar la torre Y si se la come Carlos Torre Ya ganaría calidad Pero insiste En mantenerse Y juega Torre F2 No se come la torre No tiene necesidad Saca la dama Torre Ahora si A la columna Semiabierta Y ahora la amenaza Es alfil Por quizás Ganando la calidad Aquí jugó F5 Para evitar Que le metieran Todas las piezas encima Y jugó Peón por peón Al paso Torre por peón Y caballo F3 Y ahora hay ideas Como caballo A E5 Como caballo Caballo G5 Como alfil G5 Está en muchos problemas El negro Jugó torre E8 Dama G3 Caballo F8 Y caballo E5 Dama D8 Y H4 Y miren como es el ataque El alfil El alfil El otro alfil El caballo Las torres Perdón Las torres acá Esto no tiene Vuelta de roja Está perdido Aquí debe estar perdido Déjenme ver Miren Más 8 Más 8 Jugó torre F5 Para tratar de bloquear Un poquito Los sacrificios En G6 Alfil por torre Alfil por peón Y aquí le jugaron Muy bonito Carlos Torre Por eso me gustó Esta partida Es alfil por peón Entregando la dama ¿No? Y bueno Este Que jugar Que jugar acá A ver Vamos a ver Si peón por Tengo torre por jaque Torre por torre Y jaque Ganando inmediatamente ¿No? Y si caballo por Quizás esta Y si esta Jaque Torre por Y jaque Dama por Y caballo por ¿Y cómo estamos? Bueno Estamos en este peón ¿Es así? Vamos a ver Si hay alguna otra idea A ver ¿Qué dice Stopfish? Ah la torre F7 Está muy fuerte ¿No? Ya este Maten 5 Bueno No Terrible 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 Y aquí jugó Caballo por caballo No perdón ¿Si? Ah Caballo por No no es cierto Este Después de alfil por Jugó alfil por peón Alfil por peón Y le jugaron alfil por dama Y miren como remató torre Jaque Rey H8 Y alfil por torre Con la amenaza De torre por alfil Bueno Alfil por torre Torre por Y ahora si Si dama por Torre por O sea si dama por Pues torre por Dama por Alfil por Con pieza de ventaja Se acabó la partida ¿No? Y entonces aquí Creo que se rindió Bueno Aquí se rindió Creo que se jugó Después de torre por Abandonó Berlisky La partida Esta es de 1925 De Moscú Pues ahí tenemos Una cucharadita De Carlos Torre ¿No? Este Para que vean Lo bien que jugaba Lo bien que calculaba La megabase Tiene 132 partidas Si a alguien Les interesa Las partidas De torre Les armo Un archivito Y se las mando A su correo Así que escríbanme Y con todo gusto Les mando Este Las partidas De Carlos Torre ¿No? Hay un libro De Carlos Torre Escrito por Gabriel Velasco Publicado en inglés Me parece Y en español También Por ahí Este Yo no lo tengo O lo tenía Y debe estar En alguna caja Porque después De mi mudanza Todo está en una caja O en varias cajas Pero bueno Este No les puedo ofrecer El librito De Carlos Torre Porque no No lo tengo A la mano Pero este Pero si Las partidas De Carlos Torre Les puedo hacer Un archivito PGN Para que las tengan Y la revisen Bueno Muchas gracias Se alargó un poco Esto Pero me parece Que valió la pena Ver un poquito De las partidas De Carlos Torre Y pues Este Nos vemos La próxima Gracias Buena noche